Al buen tiempo, buena música en Radio Zeta.cl Autopista es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Viña Casas del Bosque Comienza ahora Autopista, actualidad, conversa, invitados, amigos y buena música con Jorge Núñez acá en Radio Zeta No te escucho, George, ¿tú me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, mi George, ahora sí. No, ahora no, hiciste algo, se escuchó y se dejó de escuchar. Autopista de Radio Zeta, hashtag de hoy día, muchachos, por si acaso para que se empiecen a comunicar con nosotros. George. Wait a moment, wait a moment. Por ahí va, ahí, como que a veces te escucho y otras veces no. Bueno, día lunes, señores. Canción, nos vamos a ir con la primera cancioncita. Mientras arreglamos los problemitas, muchachos, y volvemos al instante Misfits. Para aprender este lunes. ¡No, entonces ya! ¡Gracias! 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 Hasta las 11 sigues con Autopista. ¡Gracias! 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 Cante de la federal Soldier, Soldier Soldier, Soldier un Carlos Para él ya lo vivo r их y yoيل Juego en la calle ¡Suscríbete al canal! These are the reasons I drink The reasons I tell everybody I'm fine even though I am not These are the reasons I overdo it I have been working since I can remember Since I was single digits Now, even though I'm in my stead I don't know where to draw my line Cause that groove has gotten so deep Nothing can give a breath like they do Nothing can give a break for this soldier like they do Here we are I feel such rapture and my comfort is so strong Oh, 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 oh Wanna relax It feels so helpful 9 de la mañana, 7 minutos Ahí tuve un pequeño asunto de CTO de audio que resolver Ahora me escucho, Newboy Perfecto, fuerte y claro ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Eh, bien, pues terminó de maravilla Pues sí, dos triunfos a Lille Claro que sí Universidad de Chile 2, Curicó unido 0 En lo que fue el cierre de la fecha del torneo nacional Que ve a la Católica encumbrarse luego de que se va a enredar a Colo Colo con Audax Italiano Y un empate a uno que se generó a comienzo de fecha Bien entretenida por lo demás La U con Joaquín Larrivey Y sin ese 9 killer que tenemos hoy en día No sé en qué potrero estaríamos jugando hace un buen rato Pero lo cierto es que la mañanita está rica Es lindo el comienzo de semana Es lunes En general el lunes es un poco más pesadito No solamente para autopistas Sino que para el resto de ustedes también Cuéntenme qué tal estuvo el fin de semana Háganlo con hashtag autopista de Radio Z De Radio Z Dale Autopista de Radio Z Vamos a tener el informe del profesor Canals Vamos a tener, como siempre, como buen lunes La columna de Cuadón Fantasma de Tecnología de Acer Vamos a estar acompañándote con rica música Lo que tiene que ver con el resumen informativo Ya saben que la principal novedad de esta mañana Es que desde hoy se puede viajar de Chile al extranjero Con pase de movilidad Y te da cuenta los voceros Y las distintas personas encargadas de comunicación En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Que si bien es cierto Comienza esta novedad Para aquellos que quieran ir a lo que tiene que ver Con distintos destinos internacionales Si hay mayor movilidad Para lo que significa la zona de vuelos nacionales A partir de, claro La actualización y la novedad de que hay fase 3 Entonces la movilidad interregional se vuelve mucho más fácil Claro, también comienza todo lo que tiene que ver Con estas figuras laborales basadas en turno Como por ejemplo los mineros Se ve mucha presencia de aquellos En el principal destino Para trayectos aeronáuticos A propósito de aeronáuticos La Dirección General de Aeronáutica Civil Broad Dubai Dirección Meteorológica de Chile Te cuenta como viene Este invierno Por lo menos en el día de hoy Fin de semana Hasta granizos vi En la noche de ayer El típico tipo que sale a comer domingo en la noche Que no tiene otra cosa que disfrutar la vida Y no tiene que andar preocupado cabro chico La lecera varia Que te va dinamitando tu existencia lentamente Ahí en restaurantes con terracita Veían como tipo 7, 8 de la tarde Pasó una nubada tirando granizo En el sector oriente de Santiago No sé cómo estuvo Donde ustedes moran Galera Pero me lo pueden hacer saber vía foto Con hashtag autopista de Radio Z Te cuento que Arica va a estar con 18 Y cielos nublados 17 Iquique nublado 14 Centofagasta nublado 17 Copiapó despejado Al igual que la Serena de Coquimbo Con la tónica En el norte chico De ausencia de nubes Y también de lluvia 17 Valparaíso Nubosidad parcial 16 Valparaíso Santiago Nubosidad parcial Al igual que Rancagua 12 baja la temperatura Con nubosidad parcial Estábamos pelando con Mi hermano de la vida Y su mujer También gran amiga mía A los talquinos El día de ayer Gostoso A punta de vermú A punta de carne muy rica Y almuerzos A gran nivel Me tocó ir a cerrar A las lomitas Que hay en San Carlos De Apoquimbo Lindo A tener recaudo Porque la gente inconsciente Arriba de una bicicleta No solamente la puede encontrar En Cerro San Cristóbal Sino que en muchas otras partes Los senderos No le pertenecen Ni al trequinero Ni al que hace trail Ni al que anda Haciendo moto enduro Ni el guandelibike Que se sube loma A velocidad de la luz Haciendo trampita Ni tampoco El endurero De mountain bike Que cree que Estas son verdaderas Pistas de carrera Y los cabros chicos Pueden ser retornables Lo compartimos todos Un poquito Y la pasamos mejor 16 Por mal rato De una pasada De un mililésimo segundo Pero en realidad En realidad La gran mayoría Sabe comportarse En comunidad En estos parques nacionales O en estas reservas Naturales Que tienen que ver Con Precordillera Santiago 16 Nubosidad parcial 16 Arrancamos Nubosidad parcial 12 Talca Te había dicho 11 Chillán Nubosidad parcial 11 Concepción Despejado Al igual que en Temuco Con la máxima de 10 Al igual que en Valdivia 9 Cuarto Tomón Con nubosidad parcial 6 Coyay Con nubosidad parcial 2 Torre del Paine Nevazones 5 Punta Arenas Nubosidad parcial Al igual que en Isla de Pasco Pero la temperatura Llamativamente distinta Con una máxima de 22 De máxima 14 Juan Fernández Viento Menos 3 La Antártica Nevazones 7 Es la temperatura En estos momentos De la región metropolitana La condición Ya sabes Nuboso Y parcialmente nublado Y una humedad Del 96% Ya te voy a contar Gente Cómo viene el resumen Informativo Después te va a tirar Más De bajo, guitarra, batería No sé si se dieron cuenta Pero el especial estuvo De la Sam El viernes Con repetición De domingo En especiales De la Z Estuvimos revisando Lo que fue Ese festival De exceso De for De rock Y Vida misma La más linda De todas Esa que ocurre Entre los 20 Y 25 Antes de asumir responsabilidad Cuando Preocupaciones Pasan La raja No más Bueno Ahí estuvimos viendo Un gran Headlines Y la gente Se animó Para proponerme Otros festivales De rock Que cumplen Aniversario Las próximas semanas Aquí la Fer Haciendo caso A lo que le había Dicho la gente Que nos subiera Fotos o videos Dice Yo fui a Santo Domingo Me pilló la lluvia Pero fue la raja Ahí Feliz semana Comunidad Z Muac Muac Querida Juanero me pone Abrazos capos Mi hermosa De 12 añitos Mostrándome su talento Le mando una fotito De un Dibujo que hizo De ella Wow Figura humana Tipo anime Muy buenas Proporciones Y está muy lindo Su arte Se los felicito Está de cumpleaños El capo de Mick Jagger Vamos a estar celebrándolo Obviamente Tirando una de las Piedras rodantes Aquí me recuerda En una Construcción Del Opera House De Sydney Me imagino que debe estar Al aniversario Y se lo puedo escuchar Por tu línea Afortunadamente Por la página Imposible No me jodas Que estamos con problemas En la URL Ahí Te confirmo Gente Cómo vamos a seguir Pero Dicen que estamos caídos Ah Háblame de lunes Newboy ¿Tú me escuchas por lo menos? No, yo te escucho perfecto Te hago un programa para ti Si querés No, no Perfecto Vamos con el resumen informativo Menores de 18 años No pueden viajar sin vacunas No pueden viajar sin vacunas Viajes desde Chile Al extranjero Con pase de movilidad Es la noticia De esta jornada En su comienzo Por lo menos Sigue habiendo problemas De stock Con lo que tiene que ver Con la vacuna Pfizer Y por lo mismo Hay una ralentización Importante De la vacunación Del grupo otario Que corresponde Entre los 13 y 17 años Resumen Desde hoy Podemos viajar al extranjero Con pase de movilidad Mayor movilidad En el aeropuerto de Acudahual Por viajes nacionales Con muchas comunas Ya en fase 3 Como te mencionaba A comienzo de esta autopista Presidencial Según Cadem Boric 35% Lidera Las primarias Otras primarias Seguido por Claro que sí Satean Sichel Con un 30% Esto en Cadem Como siempre Marcando la pauta Los días lunes El podio Lo cierra Yassna Proboste Del ADC Con 12% El estudio Muestra además Que la senadora Desea Obtendría un contundente Triunfo En la consulta De la unidad Constituyente Un 50% Versus El 12% De Pablo Lennar Vaz Ya está Completamente tirado Todo el espectro Político Con mira A las elecciones Presidenciales Da toda la sensación ¿Cierto? Coronavirus Misal Reporta 1446 contagios En la última jornada Y una positividad De 2,24% Fallecimientos por COVID-19 Superan los 35.000 Ojo con eso Último Educación Colegio de Profesores Afirma que el 63.4% De los sostenedores Municipales Definieron No regresar A clases presenciales Este lunes Cuéntenme ¿Cuál es la situación De sus hogares? El mío es bastante raro Sí Cuéntenme Si lo que pasa Con sus hijos Tiene que ver Con la prolongación De las vacaciones Hora Telematicidad De el sistema Educacional A partir de lo que Ustedes ya saben Perfectamente O ya regresaron A las salas Y las aulas De nuestra nación Educación También Colegio de Profesores Afirma que el 63.4% De los sostenedores Municipales Ya te lo conté Definieron No regresar Capacidad Instalada De camas UCI Cae Un 15% Tras baja En la demanda De pacientes COVID-19 Pero aún supera Cifras de la primera Ola del año pasado Internacional Coronavirus Los expertos Aseguran que Estados Unidos Va en dirección Equivocada En la lucha Contra el COVID-19 Sé cómo lo estarán Haciendo Pero a partir De la instalación O la ramificación De la variante Delta Ya están Sugiriendo Volver al uso De mascarilla Y restricciones Como era Antiguamente En Estados Unidos El fin de semana Tengo un primo Que vive en Miami Estaba carreteando En Manhattan Estaba viendo datos Para dónde ir a comer Y a carretear Y después Terminaban en un club Donde habían 300 personas Abarrotadas Bailando Y viviendo la vida Como debe ser A los 27 años Y Nadie con barbijo Nadie con mascarilla Nadie manteniendo Distancia social Algo está pasando ahí Porque también En el hemisferio norte Rusia notifica Más de 23.000 casos 700 muertos Por coronavirus Durante el último día Wow ¿Qué pasa con Cuba? Registra más de 8.850 casos diarios Su mayor cifra Desde el inicio De la pandemia Al no relajarse Gente De verdad Al no relajarse Se pudo ver Mucha gente Participando De distintas maneras En la convivencia Hasta el fin de semana Vamos A respetar los foros Y lo que te dice La autoría sanitaria Está bien Relájate un poco Pero Acorde a las circunstancias Estamos muy lejos De poder decirle Que Esto es una victoria Definitiva Contra el coronavirus En el deporte La U Le gana Kuniko Y suma 6 puntos En 2 partidos Larry Bay En otra Botando todos los arcos Simulando Delanteros de raza Que Se calzaron La hermosa Casaquilla De la Universidad de Chile Y bueno El resumen Es que La UC Es líder La U La pelea Y colocó Los enredos Hábleme de mentalidad Fíjense en esta gente Golf Joaquín Nieman Sé Cómo trabajar Para ser Número 1 Del mundo Y es cosa De tiempo Que se dé Wow Vamos con Haul Le finca Vamos con Real de celebridad Celebrity Skin Y ustedes la reman Con hashtag Autopista De Radio Z Oh Make me Over I'm all I Want A Walk And Study In Demonology Hey So Glad You Make Yeah Now You Really Made It Hey So Glad You Can Make It Now Oh Look ¡Gracias por ver! 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 ese nombre. Bueno, es una bandaza. Bueno, la que ahora escuchan ahora, acá en la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pedro Lovers! ¡Ven es... ¡USILÁNIME! Todo el que pueden llegar a conectar con políticamente hablando certo. Y en términos no se si negociación, preside convergencia de voluntad, con gente más ligada, O en un domicilio político un poco más cercano al centro cierto. Pepe Mujica, que me parece que es un tipo muy reconocido y escuchado en distintos sectores de la socialdemocracia y de la izquierda, dice que no somos menos, por ser suaves. Maldonado, Probosto y Narváez se enfrentan en agosto en primarias presenciales. Ahí es lo que tiene que ver con este grupo, que es como ex-concertación, ex-nueva mayoría. Y ahora, unidad constituyente, demuestra que existe un amplísimo favoritismo que posee la presidenta del Senado, Jasna Proboste, de la democracia cristiana, con más de un 50% de la voluntad de este grupo, de este espectro político. La secunda, bueno, Pablo Narváez, con el 12%. Las posibilidades son muy remotas, me parece. Proboste, de valorar este martes, dejar la presidencia del Senado para enfocarse en su candidatura. Si fuera por encuestas, Pamela Giles sería presidenta, dice Pablo Narváez. Claro que sí. George. Bueno, no puedo no hacer otra cosa si no reír. George. Me, dime. Tengo un invitado tocándome la puerta. Que espere, porque tiene para las 10 de la mañana ese invitado a la agenda. Vamos con más música, Tretinka. Vamos con más música. Hashtag Autopista de Radio Z, y ustedes la siguen remando con fotitos, con comentarios de qué tal estuvo este fin de semana. Anchuera. Y en el resto de nuestras redes sociales. Seguimos con el no matinal de Radio Z. Chasing my playmate, won't you lay hands on me. Mira mi malady, transfer mi tragedia. Call a curse I cannot live, shout when the sunset ships. When the moon is round and full, gotta bust that box, gotta cut that first flame. Keep the jail of a stolen car, but remember when you get too far. Call a curse I cannot live, shout when the sun is round and full, gotta bust that box. My heart is chain, my heart is straight, but God I like it. My heart's chain, my heart is straight, but God I like it. My heart's chain, my heart is straight, but God I like it. My heart's chain, my heart is straight, but God I like it. Charge me your daybreak, I'll turn you out and count. When the moon is round and full, gotta teach you tricks, gotta blow your mind real hard. Every doll I recognize, you're a hideous thing inside. Somewhere there with a lucky count, it's you, 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 you. I know it's great, there's another way to get to know. You'll never know unless we go, so let me show. I know it's great, there's another way to get to know. You've got to know, you've got to know, you've got to know, so let it show. It's sure you can now. Feel me, oh, treat you, man. Promise me, oh. Open my hands and let them leave on me yours. Son las 9.38 Déjala ahí en background nomás Porque es rica esta canción Problemas por menores que no pueden viajar Están mostrando Los canales de televisión en sus franjas matinales Solo lo pueden hacer compadre y no por vacaciones Está la noticia enfocada Lo que pasa en el aeropuerto de Pudahuel A partir de que, claro Con pase de movilidad se pueden generar O se pueden llevar a cabo vuelos internacionales A partir de esta jornada Y además hay mucha actividad con lo que tiene que ver Con los viajes interregionales a nivel nacional Por este estatus de fase 3 Que ya poseen muchas comunas de nuestro país Saludos a la gente Fernando me dice que en Providencia Descubrieron a 260 personas en fiesta clandestina En un bar, wow La vela dice, dilo Jorge, dilo Boriches amarillo, eso es lo que dicen Claro, los del otro lado Lo que estábamos hablando con respecto al palito Que le habría entregado a Pepe Mujica A alguna gente adherente A Daniel Jado, es cierto Saludos al team Saludos al cojo A Grigian Roberto A La Jalita que manda su foto de fin de semana Del team también Y también del señor Alex Que lo veo ahí Que estuvo corriendo el fin de semana Milamanda Que me manda una fotito en Valparaíso El día sábado Hermoso ahí Esa composición de nubes, cielo y océano Y la Adi ahí tirando el dato de De dónde nos pueden estar viendo Cierto, en el streaming Rudo video Mario Cartes Está muy buena esa noticia La voy a chequear Y después la voy a dar Porque me parece que De confirmarse sería La más linda Que podríamos contar el día de hoy Por lo menos Vamos a hablar de educación Es novedad Y está en la pauta Saben perfectamente Que está la reticencia De un gremio O por lo menos Representantes de ese gremio Está la voluntad De mucha gente Y también está Un sistema O una condición sanitaria De este país Que hace que De facto Está la oficialización De que vuelva a las casas presenciales Pero también O sea O en la normativa O en la decisión oficial Está el regreso presencial Pero de facto Estamos hablando De que decenas de comunas O sostenedores Pertenecientes a ciertas comunas No están Permitiendo El regreso presencial De los alumnos A las clases Va a hablar Qué pasa En una situación Más macro En una fotografía Más amplia De cómo no ha estado pegando En nivel educacional Esta pandemia Y Cuáles son los desafíos Que vienen De ahora en más Vamos a estar hablando Con Ignacio Leiva En este segundo Subdirector comercial De Apoderado Una app Que nos puede llegar a dar Por un lado El diagnóstico Que estamos Experienciando Los chilenos En esta materia Y también Algunas directrices De lo que Podríamos hacer De mejor manera En este mismo tópico Ignacio ¿Cómo estás? Bienvenido a La Z Un gusto Jota Muy bien Muy bien Por aquí Oye Ignacio Cuéntame De partida Una pequeña bajada De lo que De lo que significa Apoderado Pero también Me interesa Demasiado De cuál Es tu Visión Con lo que Está pasando Hoy en día La voluntad De la Autoridad Central Educacional De regresar A las clases Presenciales Y la negativa Por parte De distintos actores De llevarlo a cabo Sí, efectivamente Bueno Voy a partir un poco Al revés Para responder Un poco A la pregunta Sí, efectivamente Estamos en un escenario En donde Efectivamente El ministerio Las autoridades Están solicitando La vuelta a clase Dado justamente Las cifras De vacunación Dado este Entre comillas Inmunidad de rebaño Que se está logrando Progresivamente Y por otro lado Está la inseguridad Justificada también De los padres Y de los profesores Y de los establecimientos Educacionales En decir Oye, ¿sabes qué? Quizá el escenario No es el más propicio Todavía Y yo encuentro Que de repente Una 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 Es algo Relativamente legítimo Cada colegio Hay que tomar en cuenta Es un mundo Te pregunto tu opinión Ignacio Uno no puede hacer Tabla rasa A partir de Decir Ok Si bien es cierto Como tú bien decías Cada colegio Es un mundo Que no es necesariamente Equiparable O comparable Con otro No hay ciertos Estándares Estándares que uno podría Al decir Estándares Estamos hablando de Vigas Maestras Que tú decís Ok Bajo estas condiciones Macro Me siento a conversar Este regreso a clase Porque ya sencillamente Las condiciones Emocionales Mentales Incluso académicas De los niños Están en fuerte Perjuicio Sí Sí Totalmente Están Completamente Ya llevamos un año Casi En donde Todo el sistema educativo Se ha visto bombardeado De ausencia Ausentismo escolar De deserción De muchísimos otros Factores Que evidentemente Afectan a los niños Un componente Socioemocional Del retorno A clase Que también Es súper fuerte Porque lo estamos Sacando del hogar Que es su refugio Y lo estamos Llevando a un escenario Que era Mucha comillas Normal de antes Pero es distinto Porque estamos entrando A un escenario Con miedo Entonces Yo creo que Un poco Para ir subsanando O estableciendo Puentes Que permitan Convivir Ambas perspectivas El tema del retorno Y el tema De esta inseguridad Hay que unir Ahí dos Elabones Fundamentales De la cadena Uno de esos Es la familia Y otro de esos Es justamente La estabilidad Socioemocional Y el trabajo Que pueden hacer Los profesores Desde los establecimientos La familia Hoy día juega Un rol fundamental En los establecimientos Educacionales Y los profesores Justamente También En tener que adaptar La forma de educar Y hacer que la familia Se incorpore Dentro de esa Dentro de esa nueva manera De hacer educación Tenemos que considerar Que la educación Hoy día Tuvo una especie De metamorfosis Desde hace dos años Hasta ahora En donde Se tuvo que adaptar Y tuvimos que llevar El establecimiento A la casa Y en ese sentido Los primeros puentes Ahí Fueron Establecer Nuevas medidas De comunicación Establecer Nuevas formas De usar Las tecnologías También Que afectó Evidentemente Por ejemplo A los profesores Que tienen mayor tiempo Ejerciendo su Su labor En donde tuvieron que adaptar Completamente su set De herramientas A un nuevo set Más tecnológico Más tecnológico Claro Eso fue como En la primera ola ¿Cierto? Eso fue el año pasado Donde el desafío Era adaptarse A las herramientas Tecnológicas Que tenían Tanto los alumnos Como quienes Tienen que gestionar Las clases Hoy en día Hay mayor Know-how Con respecto al tema Por parte de las dos partes Pero también En contraposición Hay mayor desgaste emocional ¿Qué opinas tú Con respecto al regreso Presencial de clases? Precisamente Yo creo que Estamos En un escenario En donde Sí Se puede volver Evidentemente Hay que tomar Todos los recuerdos Necesarios Porque nunca se sabe Cuando esto pueda Quizá Retomarse Hay que estar preparados Justamente Para la posibilidad De retroceder Quizás De fase En algún minuto Pero es que Yo soy parte De un escenario Un poco más optimista Creo que Evidentemente Se está saliendo De la peor Parte Entre comillas Pero están Muchas más De las herramientas Que permitían Que no teníamos De repente A mediados del año pasado O durante la primera O la segunda ¿Cierto? Entonces Esas herramientas Hoy día Ya están más consolidadas Están más Digamos Asumidas por parte De los profesores Las prácticas También dentro de la familia Están más interiorizadas Entonces Hay un escenario De incertidumbre menor Evidentemente Todos los papás Se van a preocupar Por sus hijos Pero En algún minuto Hay que empezar A generar Este escenario De empezar A volver El retorno Lo tenemos a la vuelta Yo creo que Una de las cosas Más importantes Es Por ejemplo Dedicarle más tiempo Y espacio Del estudio También en la casa Cosa que quizá Antes no se hacía mucho De repente Mantener informado De lo que está pasando En el colegio A la familia Eso para nosotros Yo creemos Que es fundamental Contar con las herramientas Necesarias De comunicación Y ahí es donde Apoderado también Entrega las facilidades Tanto a los profesores Como a las familias Justamente de poder Generar este vínculo Y facilitar el trabajo De ambos Nosotros sabemos Vivía Que la familia Juega un rol Fundamental En el proceso Educativo Y no considerarla O dejarle todo el trabajo Al colegio Es algo que Dado el escenario Que tenemos actual De pandemia Y posiblemente El futuro No resiste análisis Es necesario ¿Considera que está Muy politizada La discusión En el sentido De que Muchas voces De repente Pueden instrumentalizar Estas decisiones O dilaciones De decisiones A partir de No comulgar O no conectar Con lo que tiene que ver Con el acto De la administración Ejecutiva Sí O sea Pasa eso Lamentablemente Hoy día Estamos en un escenario En donde Sí Está muy politizada La conversación Pero desde el punto De vista De la sanidad Un poco De los niños Porque ellos Necesitan sociabilizar La familia Necesita también Que los establecimientos Están abiertos Para poder trabajar Un poco Y poder llevar La economía Del hogar Que está mermada También producto De la pandemia Entonces Es todo un efecto En cadena Que es súper necesario Poder habilitar Hoy día Entonces ¿Qué es lo que pasa? Evitar Ese tipo De Yo creo que No es bueno De repente Politizar esto Por un tema De Que es necesario Establecer Vínculos Con la familia Primeramente Hacer de que Podamos Como con el establecimiento Generar un lazo Importante Y hacer de que Ambos puedan Trabajar en conjunto De forma progresiva Hoy día Están las herramientas De aulas virtuales De comunicación A distancia Ya establecidas Los establecimientos Y es súper importante Que podamos ir Avanzando poco a poco En ir pasando De forma progresiva De la virtualidad A la presencialidad Paulatinamente ¿Cierto? Acá lo cierto Es que 31 comunas De la región metropolitana No volverán a clases presenciales Este lunes Se hizo un catástro Realizado por el Colegio de Profesores Detalló que Tres establecimientos Tendrán un retorno Parcial o diferido Que es un poco Lo que estábamos Conversando con Con Ignacio En este momento Y que En sólo tres Los estudiantes Regresarán A sus establecimientos Entonces el conteo Sólo entrega Información Respecto a los Establecimientos Municipales Gente Poner mucho ojo A eso Cuéntenme Cuál es la situación En sus hogares Si quieren hacerlo En autopista De Radio Z Ignacio Por último Cuéntame un poco De qué se trata La plataforma Y cuáles son Sus principales Usuarios O potenciales usuarios Me refiero a Apoderado Con WP Sí pues justamente Apoderado.cl Es una herramienta Que facilita Principalmente El trabajo De la labor docente Lo que nosotros hacemos Son tres cosas fundamentales Primero es transformar El libro de clases Dejar de que sea Algo físico En algo Totalmente digital Y eso De esa manera El libro de clases Se puede compartir Sin temor A Digamos A posibles Contagios O temas como eso Y lo que hacemos También Es facilitar La labor docente Reducir la carga laboral Optimizar muchísimo Los procesos De los profesores Y por otro lado Establecer cuentas De comunicación Con la familia De forma automática Para que de esa manera Si el profesor Coloca un 7 O una anotación positiva O una comunicación Automáticamente llega Al teléfono De la familia Excelente El tema de mejorar La comunicación De los distintos Interesados En la materia Es fundamental En edades Donde uno no cacha Finalmente Cuáles son los grados De responsabilidad De los niños Cuánta autonomía Y uno lo empieza A detectar Como por consecuencia A también entregar Grados de libertad Pero También no sentir Que Ok Tú con tu plataforma Y después te veo A fin de trimestre O de semestre Con tu nota No Ahí El tema De la comunicación Y que sea fluida De los distintos Autores Me parece Que es un buen aporte Y en este sentido Apoderado Me parece Que Que sea diario En esa dirección Que sea diario Y no una vez Cada 30 días O 45 días En la reunión Apoderado Claro En colegios Que cuestan 700 lucas Tú puedes tener Un informe Del profesor De manera diaria Pero En colegios municipales Donde es la realidad De muchos chilenos Se vuelve como un lujo Eso Esto Me parece Que tiende a democratizar Correcto La relación Entre profesor Y familias De hecho Tenemos muchos colegios Ya que son municipales Que están trabajando Con nosotros Eso ayuda justamente A democratizar Un poco eso También las aplicaciones Que tenemos directamente Asociadas al estudiante Para que ellos Sin necesidad De tener un computador En la casa Se puedan conectar A las aulas virtuales Que también tenemos incorporadas Muy bien Muy bien Felicidades Ya vimos Vimos y mostramos Lo que significa La plataforma La pueden después chequear Cuando re-reproduzcan Este programa A Ignacio Agradecerle su tiempo Y Nada Felicitarte Porque en realidad Es una plataforma Que ayuda A homogeneizar Algo que No necesariamente Lo está Que significa La riqueza De la data Para Tipos que De repente Tenían otras dinámicas Antes de la pandemia Así que bien Claro Saludos Y que estén muy bien Lindo día Muchísimas gracias Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego Vamos con más música Y después seguimos Con una información Que les quiero dar De mucha preponderancia Y relevancia Music Pues volvemos a Calaceta Que les quiero dar And he's got posters on the walls Of all the girls he wished she was And he needs everything to her Her boyfriend, he don't know anything About her, he's too stoned Nintendo, I wish that I could make her see She's just the flavor of the week It's Friday night and she's all alone He's a million miles away She's dressed to kill but the TV's on He's connected to the sound And he's got pictures on the wall Of all the girls he's loved before And she knows all his favorites of her boyfriend He don't know anything about her, he's too stoned Nintendo, I wish that I could make her see She's just the flavor of the week Yeah! Her boyfriend, he don't know anything About her, he's too stoned 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 Her boyfriend, he don't know anything About her, he's too stoned Nintendo, I wish that I could make her see She's just the flavor of the week Yeah, she's the flavor of the week She makes me Con bandana, con poleras cortadas Con unos Pontek Fiber haciendo drift Muy gringo todo, pero también muy choro Te muestra cuando, nada Era la irrupción de estos grandes megas conciertos En Estados Unidos Que nosotros logramos a disfrutarlo de recién A comienzo de, no, no A comienzo de los noventa Sino que directamente como en el año ochenta y nueve El regreso de la democracia Con, ustedes ya saben Rod Stewart, Roxette, Shinty Loper, cierto En noticias del mundo deportivo Que nada, está muy linda Estábamos todos esperando la confirmación oficial Pero lo cierto es que Ya son varios los medios No solamente deportivos Sino que de alcance nacional Que lo están informando Fue encontrado Los restos de Juan Pablo Mor A todas luces El mejor montañista, alpinista, andinista De nuestro país De todos los tiempos Que perdió la vida En febrero del año pasado Se desapareció Su traqueo, cierto Su rumbo Estaba intentando alcanzar La cumbre del K2 Todo el mundo dice Oh, el Everest Y el Everest hoy en día Con todo mi respeto Es un paseo Que Que Si, te mide A cierta capacidad deportiva Pero Sobre todo mide capacidad económica Y conozco a Banqueros de este país Que lo llevan ahí Con Full oxígeno Con Con un grupo de cherpa Importante Y Y no es tan desafiante Como el K2 El K2 Si bien es cierto No es tan alto Como el Everest También Es parte de esta Cumbre o picos De 8000 metros sobre El nivel del mar Pero Esto es infinitamente Más técnico Y Juan Pablo Ya lo había Ascendido Ya había hecho cumbre En el K2 Ahora lo quiso hacer En el invierno Cuando nadie lo hace Cuando Las incremencias climáticas Son tales que Se vuelve muy 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 complejo El asunto Al punto de que Mucha gente Ha perdido la vida En ese En ese intento Cierto Bueno Juan Pablo Desapareció Junto con su cordada Que era O compañero de expedición Como era Li Satpada Que era Hay todo lo que tiene que ver Con estos países De Esta gran Indochina Esta gran región Cierto Asiática Oriental Los andinistas Perdón No los andinistas No los montañistas Son una suerte De héroes nacionales Alisa Parra Era un héroe nacional John Snorri También Estaba dentro De ese grupo Que Fueron declarados Como fallecidos Por las autoridades Y sus cuerpos No habían sido encontrados Al menos oficialmente Hasta el día de hoy Juan Pablo Tenía una hermosa labor Deportiva y social Porque Tiene una fundación A su nombre Que Lo que hace Simple Es Dar a conocer El maravilloso Mundo De la montaña A distintas comunidades A los niños Y a las nuevas generaciones Es una linda noticia No tuve La fortuna Conocerlo personalmente Si conversé Con él Virtualmente Confirmando Una estatura De persona Que no muchas veces Se lo encuentra En vida Cierto Si conozco A parte de su familia Todos Estamos hablando De personas De primer nivel Grandes deportistas Y al mismo tiempo Grandes personas Es una linda noticia Y bueno Eso Quería hacérselo saber Como si lo están haciendo Muchas fuentes de información A esta hora Te leo gente Me están replicando Una información Que marcó pauta El fin de semana Como es el hecho De que Latinoamérica Eligió a Chile Como el país Que mejor ha manejado Pandemia y vacunación Según Ipsos Así lo ha destacado Distintos portales Y así lo está haciendo Bio Bio Donde me estoy afirmando Para contarles De esta información Pero el peor evaluado ¿Qué va a ser? A ver Obvio que Brasil Con un 4% de aprobación Y un 95% de desaprobación Peligroso Y ya Cuando las malas administraciones Se vuelven peligrosas Creo que va a quedar En los anales De la historia contemporánea Lo que fue Ese mamarracho De presidente Lo digo Con toda la responsabilidad Del mundo Como es Jair Bolsonaro Después aparece Voy a ir de mejor A peor En cuanto a percepción Latinoamericana Chile Liderando En este ranking Segundado por Uruguay Después Colombia En cuarto lugar Cuba Argentina En quinto lugar Sexto Panamá Después Todos los Andes Pacíficos Que le pegó Durísimo O lo está pegando De manera durísima La crisis del COVID Como es Ecuador Bolivia México Perú Venezuela Y el último Brasil Ahí está Tú dices Bueno Pero cómo Si hemos tenido Tante inconvenientes Lo hemos tenido Sin duda alguna Hemos tenido Cosas a favor También Pero también Contextualizar Y si hay un lugar Y si hay un lugar Donde le ha pegado Y ha lacerado El bicho A la población Es justamente Nuestro vecindario Lo pudimos haber hecho mejor Sin duda Sin duda Lo hicimos mejor Lo hicimos mejor En la situación En la situación En la situación De carreras La estrategia Que tomes Para vencer Es fundamental Por eso Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes Para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Lo elegido Por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en Acer Store Punto CL Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa Lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas Comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor A tu vida Si te digo chocolate ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? Para nosotros Es placer Cariño Compartir en familia Y tradición Porque en Entre Lagos No solo hacemos Un chocolate único Sino que te entregamos Lo mejor de Valdivia Para disfrutar ¿Te imaginas pintar Con lápices de chocolate? O armar castillos Con unos deliciosos bloques? Con Entre Lagos Este mes Puedes crear Todo un mundo de sabor Este mes Busca tus entre lagos Diviértete Y disfruta Junto a los que más quieres Imaginando Creando Y construyendo Tu mundo de chocolate Con los más deliciosos sabores Que te transportarán A inolvidables recuerdos Del sur de Chile Con Entre Lagos Todos los días Tienen sabor A chocolate Están buenos los memes Y aquí es fin Los virales Que me están llegando Ricardo El último de Michael Jordan Está buenísimo Ustedes saben que no puedo Explicar memes Los memes se ven nomás Y se disfrutan Pero vamos En fin Está lo mismo No sé si han visto La fotografía de Michael Jordan Cuando gana Un torneo de slam dunks El año 84 El tipo está Saltando desde Fuera del área grande Del básquet Y la clava Es un póster En muchas piezas Sobre todo En los 80 Y los 90 Y claro No, no lo voy a explicar Porque lo voy a matar Soy un estupido Intentando de Explicar un meme Se ven nomás Y punto Pueden verlo Y disfrutarlo Con hashtag Autopista De Radio Z Saludos al team Alex me pone Lo importante De asumir errores Y que para una próxima Emergencia sanitaria Que exista Poder hacer las cosas bien Desde un principio Y no arreglando La carga En la marcha Y también Ricky Me pone La mejor olimpiada La olimpiada De la risa Niño nuevo Por favor Ponle play A esa hermosura No veía estos videos Hace 35 años Ya lo tenía borrado En el floppy disk Esta cuestión Miren esto De luz Aquí los tienen Aficionados del deporte Las estrellas más grandes De Boomerang Viajarán alrededor del planeta En busca de más alto honor En el mundo del deporte Aquí tenemos a los equipos Los super de Scooby Doo Los Yogi Yogi's Y los super malos Estos jugadores Arriesgarán todo Y los sobrevivientes Los ganadores Obtendrán la deseada medalla No te pierdas Un solo minuto De las olimpiadas De la risa Hermoso No sé en qué canal Lo veíamos Me parece que eran El 7 de la mañana Entonces ¿Por qué? ¿Por qué estaban Molonimados En la semana En la mañana Antes de El matinal? Y porque había Muchos cabros Que iban a la tarde Cosas rarísimas Yo veía monitos No me tocaba con nadie Había varios colegios Que tenían jornada Matinal Y después Vespertina Bueno Las olimpiadas De la risa Era ¿Cuál era la gran gracia Que te mostraban Todos los monos De Ana Barbera? La típica de Ana Barbera Era lo que te pasaba Con Ortega y Gasset Pero a la inversa Ortega y Gasset Era Una persona Hay incluso mandatarios Que creen que eran Que eran dos Y Y aquí Te pasaba que Tú leías tanto Ana Barbera En los monos Que tú pensabas Que era una mujer Que se llamaba Ana Barbera Y es una dupla De dibujantes William Anna Y Joseph Barbera Que reunía 45 personajes De dibujo animado Y claro Los más importantes Siempre se llevaban Las olimpiadas Y los más ratas Servían como carne y cañón Y se iban En las primeras En las competencias Pero Claro Estaban los de Los Oyogi Cierto Estaban los de Scooby Doo Estaban los super malos Que eran puro bandido Y era liderado por Patan Que no me acuerdo Cómo se llamaba Patan en inglés Pero Ayer le hacíamos Burling A una amiga española Que dice Usted Que inventan nombres Para películas Que hemos animado Lo más estúpidos Que hay Como por ejemplo Hay un ejemplo De Jungla de cristal Para Die Hard Lo duro de matar Pero ¿Sabes qué? Nos retrucó Nos respondí ¿Y ustedes? ¿Cómo le pusieron A The Sound of Music? Y tenía toda razón ¿Cómo se llamaron Novicia rebelde? Está bien Los contrastes culturales A partir del contenido De comunicación Masiva Como pueden ser Justamente La Olimpiada De la risa Una parodia De los Juegos Olímpicos Derechamente ¿Han visto algo De los Juegos Olímpicos? ¿Qué les ha llamado La atención? ¿Alguna disciplina Que dice Wow Esto está de la sample Cuéntenme ¿New Boy? ¿Has visto algo De los Juegos Olímpicos? Todavía nada ¿Vole y dupla femenino No has visto todavía? No Me lo he perdido La gimnasia Que me gusta tanto Viejo En el suelo A propósito Ahí está haciendo La dejaste ahí Servía A propósito Dejó un mensaje Ahí Nuestro gran Tomás González Que quedó eliminado Justamente En esa especialidad De la gimnasia Olímpica Y que Claro Ya está grande Y si bien es cierto Todavía me acuerdo Cuando ¿Cómo se llama Este personaje? El dueño De Minas de Hierro En el Norte Con Rulo Y con Farcas Farcas Eso Decía bueno Yo voy a invertir En tus fierros Para que El cabro chico No tenía Elementos básicos Para desarrollar Su deporte En el centro De alto rendimiento Y tiró como talla En una conferencia De prensa Bueno Ojalá que me ayude Farcas Fraque se puso Con fierros De primer nivel Le dijo bueno Pero A cambio Quiero que me traigáis Medallas Si bien es cierto No logró Traer medallas Olímpicas Estuvo muy cerca Me parece Que en las Olimpiadas Pasadas Trajo muchas Panamericanas Muchos de sur Sobre todo Instaló Una cultura De gimnasia Que no Lo veíamos Acá Y eso me parece Que si bien es cierto No te trajo El resultado De inmediato Si sembró Una semilla Muy linda Y yo creo que Farcas debe estar Completamente agradecido Por eso ¿Cómo? Concuerdo con eso Yo también Que si bien no trajo Medalla Puta Que se visibilice Ese deporte Y que los cabros Quieran seguir Esa disciplina Me parece maravilloso Claro Vamos con más música Ahora Seguimos con Ojo Viene a las Diez y cuarto Chayán de Río Bueno Tirándote Datito De cómo puedes Mejorar Tunear Tu Instagram Y después Pasar las Diez y media Aguantar un fantasma Con columnaza De Acer Vamos con Un juego palabra No se llama Andy Warholz Andy Warholz El padre del art pop Pero se llama Dandy Warholz Y esto es Poemian Like You Acá en Triple W Radio Z Punto C Yeah What's wrong With it today I used to have One too Maybe I'll come on Have a look I really love Your hair I do Yeah I'm glad You like mine too See We're looking Pretty cool Getcha So what do you do Oh yeah I'll wait tables To know I haven't heard You've been Cause you guys Are pretty new What do you dig I'm vegan Welcome over To my work I'll have a cookie Something that you really love Cause I like you Yeah I like you And I feel It's over You mean I like you Yeah I like you Yeah I like you And I feel Wow Woo Wait Who's that guy Just hanging at your pad He's looking He's looking kind of Yeah You broke up That's too bad I guess it's fair If he always Bees a rant And he doesn't get Bit about Sleeping on the couch When I'm there Cause I like you Yeah I like you And I feel It's a bohemian Like you Yeah I like you Yeah I like you And I feel Wow Woo Yeah Oh 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 I'm getting Boys And I feel So bohemian Like you It's you The one So please Just a casual Casual Easy thing Is it It's for me And I like you Yeah I like you And I like you 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 And I feel Wow Woo Woo Hasta las once Sigues con Autopista Dandy World Holes Women Like you Todas las canciones Que te gustaban Cuando no sé Era de joven No tenías Irresponsabilidades Ahora todo te suena A spot de zapatillas Es horrible Vamos más con Contenidos Y con amigos de la casa Como el profesor Z Y su columna Diaria En Autopista Buenos días Este es el informe Del profesor Z Desde el país De los negocios Y el dinero Un segundo Para mis oraciones Al Dios Comercio Aleluya Aleluya Compraré Y consumiré Compraré Y consumiré Bien Recuerden Salas Todos los días En la mañana Buena música Jeff Beck Al ministro De educación Deberían decirle Que cerca del 40 50% De las escuelas Municipales Subvencionadas De la educación Pública No tienen Ni las condiciones Estructurales Ni las condiciones Sanitarias Para volver A clases presenciales Ministro Ministro Vaya 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 A esas escuelas Véala Con sus ojos Muy bien Espero que le vaya bien En la acusación De la acusación De la acusación De la acusación En serio No estoy tan Actualizado Con la información De lo que tiene que ver Con los Juegos Olímpicos Si ustedes Quieren contarme Cuáles han sido Los highlights Los momentos Memorables Me lo pueden hacer Saber Con jazza Autopista Radio Meten la cuchara Vi a Francia Ganar A Estados Unidos En el básquetbol Me llamó mucho La atención Hace Me parece que Desde Atenas 2004 Cuando Argentina Le ganó Al Dream Team Gringo Que los Estados Unidos No perdieron Un partido A nivel olímpico Si Estados Unidos Veía el básquetbol Olímpico No es menos Pero le pasa Como lo que le pasa A los argentinos Con el polo Que es como No voy a ir Al mundial de polo Porque lo que me da Más estatus Es mi propio Campeonato interno Que es el abierto De Palermo Es una locura Esta cuestión No sé si se cancha En el polo Pero tiene que ver Con ciertas calificaciones Que son el handicap Son la cantidad De goles Que uno puede tener Entonces Los más bacanes Tienen 10 Hasta 12 goles Si no me equivoco Y Esto es muy complejo Para esta hora En la mañana Sobre todo Para este día Pero Retrocedo Y te digo Que el abierto De Palermo Que es el torneo Argentino de polo Es mucho más importante En cuanto a goles En cuanto a presencia Profesional Que el mismo Mundial de polo Es una locura Bueno La NBA Es más importante En cuanto a Concentración de estrellas Que los mundiales De basquetbol E incluso En los Juegos Olímpicos Entonces siempre miraban Me voy a echar el verano En vez de irme a un yate A ver la vida pasar En medio de bikini Y cocteles de 20 dólares Y con autos de 350 mil dólares Me voy a quemar Y concentrar Durante un mes En una villa olímpica Que incluso Me ponen en camas Para evitar que Sostenga relaciones sexuales Entonces No, no voy a ir Hasta que Llega Unión Soviética Y les gana En un juego olímpico Y todos los gringos Dijeron Ni al trompo Nos puede ganar Los comunistas Así que vamos a llevar Lo mejor de lo mejor Y ahí salió El Dream Team Michael Jordan Charles Barkley Scottie Pippen Hakim Olajuwon Larry Bird Magic Johnson Lo mejor de lo mejor ¿Cierto? Se lo empezó a tomar Más en serio Pero También El resto de las naciones Empezaron a subir su nivel El caso de los argentinos Que ya tienen varios jugadores En la NBA Y el caso de los franceses Que le pusieron ¡Pum! Patada en la baja espalda Al tío Sam Y le ganó De manera sorpresiva En el debut Del Dream Team En Básquetbol Olímpico Vamos a hablar De deporte olímpico Con Ay, Jairo Dí Ay, ay Sudándola De De tener menos deporte Este Y que el dato aviso El loco El diario financiero ¿Cómo está ahí, Jairo? ¿Todo bien, querido? Tienes toda la razón Estás en lo cierto Educación física Con suerte, ¿no? Una vez a la semana Una vez a la semana Y A veces no es En la universidad Algún taller No sé Vole Yo recuerdo que era bueno Para el voleibol Porque era voleibol Mixto ¿Algún deporte, amigo? A mí me gustaba El básquet Pero aunque nunca lo practiqué Ya Hubiera crecido más Pero para Perfecto Para verlo Más que para practicar Oye, ¿cómo están Ustedes, chiquillos? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Bien Bien Ser chileno Y ser de la U Bastante bien, querido Bien, bien Bien Nada que decir Excelente Me parece súper Me parece bien ¿Me escucho bien o no? ¿Se escucha despacio? Ahí Ahí Bueno, para la gente Que no es aficionada Al deporte Pero quiere verse Regio en sus redes sociales Todo el mundo Claro que sí ¿Cierto? Les traigo un tips El día de hoy De Photoshop ¿Ya? Para ver De Photoshop ¿Todavía existe? Perdóname, Jairo No fui lo caballero Para decirle a la gente Que estaba asumiendo Que mucha gente Ya había visto El capítulo pasado Aquellos que no cachan Jairo es el responsable De hermosearnos En nuestro Instagram Hay algunos Que se demora Muchísimo Horas Si no días Y hay otros Como es en mi caso Que ponen la foto En natural Y queda listo El tema es el siguiente No todos tienen Esa habilidad Como la que tiene Jairo De tener miles De herramientas Y aplicaciones Y si tú te quieres Tunear Para, no sé Distintos Razones Y motivaciones Pueden ser Cualquiera Ponle atención En lo que te va a decir Jairo De cómo volverte más lindo Así es En Instagram En redes sociales Y el día de hoy Jorge Núñez No te vas a salvar Porque te vamos a poner De ejemplo El día de hoy Para hacer un trabajo En Photoshop ¿Dale? Tía Lulio Estoy guato Más, si me agarrae Una foto Se quiere que así pega Este hueón Se quiere que así pega Chayán No pudiste sacar Una peor Es que por lo mismo Necesitaba mostrar esta Porque de todas las que busqué Esta es como la mejorcita Como para hacerle Algunos retoques Para hacerle Algunos retoques Porque se nota más Que en otras fotos Por el tema luz Por el tema sombra Venía de unas vacaciones Eso fue A principios de marzo Y Iván Mende Niño de suplente Dijo Ya, vamos Pero vamos ¿A qué, weón? Tengo la cara De chobopapa Y fui igual Y planté cara Literalmente Muéstrale Algunas características De que me veo Ojeroso Súper arrugado Era mala iluminación Hay detalles Jorge Núñez Que vamos a pasar A eliminar de inmediato Para que tú te veas Más regio En redes sociales Hermoso Dale, dale ¿Ya? Vamos a ponerle Sumas a esto ¿Ya? ¡Ah, ya! Matándome, weón Tirándome Imperfecciones Cutáneas Espérate Oye Y barba como Como pasto En canche barrio ¿Habló el príncipe persa? No, claro Ya, por ejemplo No, me estáis matando Hay detalles Oye, pero los surcos No, te estáis haciendo papa Oye, pero mira Lo que es eso Mira, me estáis Mira, me estáis Mostrando mi ojo más chico Porque me saqué la cresta En el Fiat Cuando tenía 21 años Me estáis mostrando rugado Porque no me pongo Fotoprotector a la hora de correr Y con la cara más caída Porque tengo 43.000 kilómetros Chayán, ¿qué vas a hacer? Explícale a la gente Mire, hay una herramienta En Photoshop Para los que son amantes De esta gran aplicación Que quizás muchos No la ubicaban Que se llama Pincel corrector puntual Que lo que hace Que elimina cualquier Mancha y pureza Puntos negros Arrugas Lunares Líneas de expresión Me voy a suavizar Ese cañón del colorado Que tengo De arrugas Yo paso esta herramienta Por acá Le doy su tamaño Le doy su grosor Y automáticamente Me la va a desaparecer Oye, va Para, para, para Repíteme la operación ¿Cuáles funciones? ¿Qué botón tengo que apretar? Gente, esto es de gran utilidad Para que no ocupen Los filtros que parecen Después muñecas rusas Del siglo XX Que te entregan Las aplicaciones como Instagram Métele un poco De confección personal Como lo está haciendo Jairo ¿A dónde? ¿Qué clickeaste Para lograr ese efecto? Bueno, aquí tenemos Harta herramienta En Photoshop Al lado izquierdo Y dentro de esas Está esta herramienta Que es un parche Y que dice Herramienta Pincel Corrector Puntual Uno le hace clic Corrector Puntual Perfecto Uno le hace clic Botón derecho Y uno va Ajustando el tamaño De pincel Que uno quiere El tamaño Dependiendo Qué es lo que tú Quieres corregir En este caso El grosor Para eliminar Esa línea De expresión Estaba ideal Eso Pero también Puedo eliminar Lunares Perfecto Pero aquí tendría Que achicarlo Achicar ahí Ah Lunares Claro Y no manchas Oye, voy a ir al termatólogo Voy a sacarlo ahora mismo Te puedo eliminar eso Hasta el bigote Te lo puedo borrar Si es que quiero Eso ya lo quisiera Mi mujer Buenísimo Ven Y ahí uno puede Y uno va pasando La herramienta Por encima Y Photoshop Va haciendo toda la pena Así que está Buenísimo Buena Y la ojera Era la primera Fin de semana De marzo Me cita A las 7 De la mañana Porque la luz En ese momento Era la ideal Y claro Tenía Era un mapache En dos patas Mira Oye Pero qué Y por qué No te da esa pega Cuando me subía No, yo sé Que te da esa pega Cuando me subía A todos los dejo hermosos Por eso se ven así En redes sociales No, así pasa ¿Cómo se llama de nuevo? De nuevo ¿Cómo se llama? Sí, guapas En la radio ¿Cómo se llama, querido? Corrector De nuevo Ese efecto Corrector Puntual Pincel Corrector Puntual Ahí está Para que la gente Tome datos De esta herramienta Es como parche curita Lo que El ícono Que está Claro Es como parche curita Exacto Sí, así es Dos manual Exactamente Sí, me mató Dime Pero mira Como te dejé Tranquilado Chayanne de Río Bueno ¿Qué otro personaje Masculino Te necesitas Y bueno Dedicarle Several times Para dejarlo Bien tu neito ¿Cuánto fantasma Es bien urgente En su piel Me parece? Sí, también Sí, también Tiene su ¿Hay que hacer sus cositas? Sí Vamos a buscar una foto ¿Quién es el más pifiado El caracholi? Dilo al tiro Con todas las letras Sin miedo Sin miedo Max tiene harto granito Pero las mujeres Sobre todo Con el tema maquillaje Te dije Hombres Quédate en hombres Quédate en hombres Max Luf Tiene harto detalle Que corregir Ítalo también Ítalo también Ítalo en nuestros Sex symbol Franz Sani Es como nuestro Heartbreaker Acá en la radio Tuve viste Que matara a alguien George Clooney Y de las chiquillas Con quien no tenís Ni una pega O muy poquita Porque tú decís Hoy salió al mundo Así Con tan buenas terminaciones Que la dejo Casi como Como salió De la casa Actualmente Bueno La Isa igual Es fácil Tiene sus detalles Pero No tiene tanto No tiene tanto grano En la cara Se preocupa Harta de la piel La Isa Ah sí Ahí hay montanera Hay inversión Hay inversión ahí Ella lo ha dicho No hay pieles No hay pieles lindas Ni pieles feas Hay pieles Con inversión Y otra Botada A verbecho Y yo sé Que los productos Que no quiero matar A las chiquillas Que no quiero ponerle zoom Porque me van a retar Los productos De la Isa No los compra Y ha sido una marca Pero Yo sé A dónde las compra Ah sí Sí No Pero Veamos Aítalo Es como La marca Pero francés Por ahí va la cosa Estamos hablando De cientos de luz Bueno Y además Que ella también Tiene una natura Muy armónica Y agradable De verla Así que tampoco Es mucha pega La que hay que hacer Ya Te voy a tirar Ahí al conflicto Chayanne Quien te tira Independiente Independiente Hombre o mujer Quien te demanda Mucha pega Más pega Por la radio ¿Dices tú? La Isa La Isa La Isa No 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 La está matando Corrígeme la pregunta Esto no es gemelo Yo no agarro A grabar De ustedes Ni a nuestros Contratulios Pero Pero No La pregunta va Enfocada Quien te demanda Más Más tiempo A la hora De corregir Algún tipo De No No hay Perfecciones Sino que Cosas que podrían ser Mejoradas Digitalmente A la hora De subir una foto De subir una foto Bueno Los de Somos Los ruidosos Bien quisquillosos Como que siempre Me mandan detallitos Que por acá Podemos corregir Que por acá Te he pedido Nunca Oye Súbeme una ceja Tú sigues en la lista Adelgázame El que te checa No Nunca Mira me manda Una foto preciosa De la avenida del mar En la serena Lindo Lindo Linda mañana Que tienes ahí Frano querido Podemos decir Que Chayanne Es nuestra Doctora Lee ¿Cuál es Doctora Lee? ¿No lo habéis visto? No lo veas No, vela Para que salgáis Saluda a Marcelo A Miguel Arrate Que me dice Lo más interesante De estos juegos Hasta ahora El voleibol Playa Mujeres O te dicen Tontole eso Para observar Sus tácticas Sí, claro No sé si cachaste La protesta De las noruegas Por vestir calza En vez de bikini Me parece bien La amonestación Paco dice ¿Qué tan buenos serán Estos tiempos De quedarse sin celular? Saludos mexicanos Haciendo ahora Anda con privación Querido No, bueno Se puede Saludos a Don Manuel A Don Alex No, no, no No me dejan Cualquen humano Te usaré como ejemplo Con respeto Te ponen acá Se ve igual a Iroyuki Sanada Me ponen acá También Ahora Jairo Ah, a propósito De Japón No sé si vieron La seleccionada De Japón De Basket Que entraron Con la música De Slam Dunk Estaba bonito Para los amantes En el anime Fue un hermoso momento Slam Dunk Una serie que me marcó En la infancia Sí Muy buena Te marcó Ramna En ellos Y la verdad Rosa ¿Qué otra cosa Nos puedes traer En esta hermosa columna Querido Chayán? Bueno, eso El tema El tema Corrección Puntual ¿Qué recomendación Le haces a la gente? En Photoshop En general A la hora de editar Imagen Y hermosearlas Ver harto El tema Contraste y brillo Y aplicar Harto esto Que es el zoom Para que se puedan Ver Bien Y que se puedan Ver Correcciones de luz Sombra Eso lo podríamos Estar viendo El próximo lunes Me gustaría darle Más tips De Photoshop A la gente Porque quizás Muchos instalan La aplicación Pero encuentran Tan complicado Todo Porque está todo lleno De herramientas Yo se los puedo Exacto Tú puedes Como sintetizar Cuáles son las necesarias No te vamos a hacer Un curso extenso Sino que Breve Pero muy eficaz En manos de Nuestro gran Talento A la hora de No solamente Hermosearnos En red social Sino que Desarrollar Esa Esa plataforma Que hoy en día Para un medio digital Es tan importante Como puede ser Instagram Así que Bien Chayán Muy bien Quiero igual Enseñarle a la gente Cómo hacer sus propios Afiches Y no bajarlos De internet Esas típicas plantillas Que son descargables Los invito a que sean creativos Photoshop está lleno Estás como el mago Enmascarado Yo creo que va a haber Más de alguno Con cara larga Después de que estés Desnudando Todos los tricks Pero miren Hay herramientas De brillo Contraste Como varias aplicaciones Parecidas Pero también Hay No sé Si uno se mete Aquí a la opción De imagen Ajustes Uno encuentra Un sinfín De herramientas Que te pueden servir Para mejorar Varios aspectos No tan solo En fotografías De uno Sino de paisajes Ponte tú Bien Ya Que hoy en día Se está ocupando Harto igual El subir a redes sociales Fotos Color pastel Ponte tú Cómo hacer una foto Color pastel O que se Cómo entregarle Un poquito más De contraste Exacto Sí, no, claro Estamos Estamos Como Muy preocupados Hoy en día De la foto De paisaje Me acuerdo que mi papá Tenía que viajar mucho Cuando yo era chico Por pega Y yo Y yo decía ¿Por qué Fome la foto De paisaje? La época De las codas Con rollo Fílmico, ¿cierto? Y mi mamá también ¿Por qué le sacáis Fotos a los paisajes? Y yo nunca lo entendía Hasta cierta edad Donde finalmente Son las fotos Más bonitas De todas Las de las fotos De los paisajes Y con la calidad Que hoy en día Uno puede Acceder Con estos teléfonos Smart Podés sacar Fotos Semiprofesionales Derechamente Y si a eso Le adicionas Cierto tipo de edición Que no trastoque La composición misma Porque también Hay que saber Cuánto ¿Cierto? Y dónde ¿O no? Sí, exacto Así que con esos Datitos Vamos a estar El próximo lunes Si te parece Chayán Y más adelante También me gustaría Darles tips De cómo recortarse Mucha gente Le gustaría Recortarse el borde Y ponerse de fondo Un paisaje O hacer sus memes ¿Cierto? La gente hoy en día Está mucho meme Así que si quieren Crear sus propios memes Ahí va a estar Photoshop Yo conozco Gente que se recorta Hay gente que se recorta Sus propios bordes Sí El rollito Dejan harto likes Muy bien Muy bien ¿Cómo te puede seguir La gente? Miren En mis redes sociales Me tengo como Yero DJ Así Y-E-H-I-R-O-D-J Y ahí pueden ver Bueno, no subo mucho Material de Photoshop Pero invito a que vean Mis creaciones En el Instagram De la radio Radio Z.cl Así somos ahora No somos guión bajo CL Por si acaso Cambiamos el Instagram Es Arroba Radio Z.cl Vamos a hacer En todas partes Así que Ahí pueden buscar Mis trabajos Los memes que subo Oye Estoy chistado Con redes sociales Muy finito Muy fino Muy sofisticado El último post Que pusiste Está acabando Julio Así es Así es Que no te engañes gente Este es el producto De J-E-I-R-O-D-J También Y lo más heavy Que de repente Yo veo Que Chayanne Se manda Se manda Grandes trabajos De composición De diseño Ya X like No sé 50 likes De repente Te pones un meme Pero muy kuma Y muy fly De 1500 likes Como que los memes Son toda la pega Es parte de la pega Pero me gusta Que no te quedes Con el tema De ya El saca like Y el saca posteo Entonces Meter el típico Afichito Efectista Como puede ser un meme Si no que de repente Te dais la japa Y así Buenas composiciones Te felicito Querido amigo Lo puedes seguir Con arroba Jairo DJ En las redes sociales Y El próximo Lunes Nos vas a traer Más datos ¿Cierto? Así es Si porque la invitación Queda hecha Para que vayan a ver El material Radio Z Este material Que he estado subiendo Ahora últimamente No sé si lo han visto Que son videos cortitos De presentaciones De grandes bandas Hermosos O artistas de rock Están sacando Harto Están sacando Harta reproducción Así que para que también Vayan y disfruten De esos clips Que he estado Oye Ese Si tenéis que escoger Tres comillas No podéis dejar De lado El churrasco italiano Si vaya a poner Con cual de esas nueve De nueve Hay que escoger tres ¿Cierto? Sí Yo hubiese sacado Las cabritas Me gusta la pizza Sí Pero de todas esas pizzas Que más te gustan ¿Cuál es tu favorita? La mía Sí Mi pizza O cuáles de esos tres Que están ahí No, no Te pregunto por tu pizza Para cuando esté De cumpleaños Enviarte una Vía picolín Me gusta el pimentón verde A mí también Muy bien ¿Cierto? Sí Y nota el mundo La pizza Sí Todo el rato Hace unos balances Muy ricos La cebollita caramelizada Arribita Así Aceitina Creo que estamos La misma Me parece Siento que no le hago Nada Bueno A la piña He probado Pizza con piña Ah bueno Ahí es donde Nos enemistamos Porque a mí también Me gusta la de piña Con jabón Te gusta la de piña Es que encuentro Que no sé Que un fruto Vamos a ser un especial De música extraña Uno de estos días Pero con lo que tiene que ver Con nuestro amigo Jairo DJ Jairo Cutiño Vamos a estar tirándote Pequenos tips Como el que fue El día de hoy Jairo Nosotros tenemos que ir a Tanda Y después tenemos que ir Con Cuatón Fantasma Con la columna de Acer Linda semana Querido Y nos estamos viendo pronto Dale Linda semana Igual para ustedes chiquillos Chao comunidad Chao chao Abrazo Tanda Y seguimos Salga en el domingo Salga en el no matinal De la cena Descubre Descubre sus tres líneas Cuidado personal Clear Face Para piel grasa Y Baby Cebamed www.cebamedchile.cl En nuestro Instagram y Facebook Cebamedchile.cl Y adquiere nuestros productos En Farmacia Galfarma Farmacia Aravil Farmacia La Dehesa Y Farmacia Centro Médico Poquindo Cebamed Es ciencia Para una piel sana Change of Action suena 10 de la mañana 35 minutos Los canales de televisión Te están mostrando Varias cosas Por un lado La confirmación De la recuperación De De los restos De Juan Pablo Mor Desaparecido en el K2 Porque Hay muchas preguntas Hay gente que dice Bueno, ¿por qué se molaron tanto? Bueno, porque en invierno no puede Porque tenés que esperar El deshielo El perrotimiento de nieves Para hacer una Búsqueda más eficaz Eso por un lado La noticia que genera paz Me parece A la comunidad Andina Y de De alta montaña Y de porte outdoor Como es en nuestro país Un tipazo Y también que dejó Un legado enorme Y también El otro eje Me parece Que es donde están cubriendo La noticia de los matinales Es Bueno, el impacto De la muerte del gitano Valdés y su pareja En un accidente Automovilístico De este tipo Y yo lo alcancé a ver Como en Gingo Era muy chico Y me llamaba la atención De que era extremadamente Talentoso A la hora de De tarpear Ahí el guitarreo Flamenco Y tenía Un Tenía También Sus seguidores Tenía su carrera Desarrollada Estaba en estos Típicos concursos De talentos Televisivos También le da La ras Cuando falleció Con 29 años Tremendo Lo que estoy viendo acá Y también Estaba viendo Los detalles Del meme De Chayat Vamos a ir Con Otro tema Que tiene que ver Con la columna De Eiser Y Antes de saludar Al niño Símbolo De esta radio Te saludo a ti Querida comunidad Z La Elisa Dice Oh papas fritas Pisa y tú compras Qué rico La Vera Dice Faltó el italiano El chacarero En este post De comienz Claro que sí El team Dice Sigan los Excelentes datos Y te pone el Instagram Gracias La Jenny Koff Me pone Yo me evito el recorte De rollo Y pongo fotos Solo de mi cara Las minas Se ponen Una foto De drone Ya no es 45 Es casi Es una foto Aérea Y es para priorizar La cara Versus redondeces Yo la invito A que A que nos Volvamos honestos Y ponernos Cómo somos Uno no puede Tener el mismo cuerpo Que tenía A los 25 años Porque La natura Te dice Que es imposible Se te va a caer Un poco la cara Los brazos También están Más floppy La guata Está un poco Más blandengue Y en cuanto a Justamente Aceptar ese tipo De diferencias Creo que las nuevas generaciones Son mucho más honestas Vean el último posteo De la Denise Rosenthal Yo sé que es difícil Yo sé que Realmente Yo lo puedo decir De los dientes para afuera Pero después claro Me preocupa efectivamente Cuál es la foto Que estoy subiendo Pero vean a la Denise Rosenthal Sale en bolas Y sale con todas las Entre comillas Imperfecciones Que puede tener Y dice ¿Qué Importa Ni Pero lo que piensen Y el todo El hate Que recibo Cada vez Que subo Algo En mi cuenta Chao No estoy para esta cuestión Voy a vivir tranquila Y esta soy Caderita ancha Cintura No necesariamente De avispa Nada Me parece que es un Régimen súper saludable Lo que están haciendo Las nuevas generaciones Como también Guatón Fantasma ¿Cómo estás querido? Buenos días Jorge Núñez Buenos días Niño Nuevo ¿Cómo están? Bien ¿Tú te editas O buscas Yo medito Yo tengo un lado Yo tengo un lado Créeme que estáis sonando Muy muy carriado Contado Reventado Maxito Sí No pero No pero vamos a Hola Hola Ahí sí Hola Hoy día ha sido El día oficial Del Chex Sound Hola sí Hola sí Ahora mucho mejor Mucho mejor Hola sí Y ahí Hola sí Hola sí ¿Cuál vendría siendo Tu lado? Mi lado derecho Es mejor que mi lado izquierdo Un tema nasal O un tema angular Mentón Mentón angular Caída de ojos Caída de ojos Barba Perfecta ¿Cómo están cabro? Bien Todo bien Hace frío Hace frío Acá en la región metropolitana Sí Voy a salir con calza Me parece a correr Pero va a ser una máxima De 16 Y hasta Eladito el día de ayer Estuvo cayendo por tu barrio Granizo Si no me equivoco Granizo grande Así unas cosas 5 milímetros Cayeron Con un perdigón Me asusté incluso Porque dije Cago en el auto Pero no Todo bien Oye es verdad que Es verdad que cambiaste Tu parabrisa con canje No Yo pagué por el parabrisa Ah ya De hecho le hice un Le hice un favor Hiciste una paleteada Le hice un favor Le grabé Y le hice Así supe Fuiste Muy buen tipo Con el Con la empresa Que te robió Tu Tu Ahora sí tengo que decir Que tenían Para dos semanas O tres semanas Porque se habían acabado Y de repente aparecieron Oye Apareció Stock Justamente Eso sí Eso sí Arroba Guadón Fantasma Llegó a Autopista Y queremos saber Que La novedad que nos traes Para este diálogo Mira Yo pensé de repente Que estábamos yéndonos muy rápido ¿Cachai? Como Julio Con el tema de la domótica Y qué sé yo Entonces ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener Hasta ahora Te he mostrado Dos dispositivos Bastante Bastante interesantes Tres dispositivos Bastante interesantes Gracias A Acer Que nos permite Este momento ¿Cachai? Pero resulta que Todos estos dispositivos Que hemos visto Los hemos controlado Con el teléfono No sé si te has dado cuenta Sí, claro Pero qué pasa Yo quiero llegar a mi casa Y quiero decir Buenos días Y se prende la radio Me prende el aire acondicionado Me ponga las luces Quiero ver películas Modo cine Y la tele Baje la lencia De la luz Me prende el tele Me baje el telón Del proyector Acer que tengo Etcétera Claro Nosotros queremos Automatizar Como lo hizo así Iron Man En su casa ¿Sí o no? Pues Sin tener que Llamar a Alex A ninguna de esas Es que efectivamente Tienes que llamar a alguien Un asesor En este caso Depende del Claro Depende del sistema operativo Ahora tienes dos asesores O dos asistentes Uno es Alexa De Amazon ¿Cierto? Y el otro es el Google Home Que son nuestros dos dispositivos Que nos permiten automatizar Y controlar Toda la domótica En nuestra casa ¿Cachai? Entonces Ese es el asunto Que vengo a conversar hoy día Para que lo tengan claro Tienen que comprar Para poder automatizar Tu casa Y poder controlar Todos estos Artefactos Y gadgets Que vamos a ir presentando A través del tiempo Tienen que tener Sí o sí Estos dos dispositivos Que son los que se conectan A tu red wifi Y puedes utilizar tu voz Como un cobando O una instrucción ¿Google Home Es necesario descargarlo Independiente del celular O tablet Pero desde alguna versión Muy 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 2020 2021 O lo puedo tener Desde un 2018 Por ejemplo Pasa lo siguiente Aplicaciones para Domótica en tu teléfono Da lo mismo Incluso hay de marca Determinada De distintos productos Pero lo que estamos Viendo nosotros O lo que vamos a ver En estos cinco minutitos Son Estos dos dispositivos Para encontrar con vos Que son Alexa Y Google Home Que son dispositivos Son como parante de Bluetooth Querido Jorge Claro que sí ¿Cachai? En donde tú le dices Oye Ponme la hora A las siete de la mañana Apágame la luz Prendeme la luz Ponme reggaetón Ponme rock Quiero escuchar Radio Z.cl Y todos estos comandos Te los traduce Este dispositivo Y los repuso A través del parlantito Que son Son dispositivos De 25 centímetros Estos comandos Ahora ¿Cuál elegir? Ojo no son muy caros tampoco 45 lucas 50 lucas 70 lucas Es lo que cuestan los dos Son muy similares Pero ¿Cuál elijo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué pasa si elijo Google Home? ¿Qué pasa si elijo Alexa? ¿Cuál es los pros y contras De cada uno? ¿Cuál es los pros y contras De cada dispositivo? Entonces ¿Qué pasa? ¿Te gustó la voz que puse? Sí, ¿no? Como por directo Llamado De la De la distribuidora Ahí en Claro Entonces Acá te traigo Las dos diferencias Más importantes Creo yo A ver Alexa y Google Home Dos dispositivos Para controlar Tu domótica A través de voz Comandos de voz ¿Ok? Ahora ¿Cuál es la gracia de diferencia? Te puedo decir Básicamente Alexa Alexa es mucho más humana Que Google Home Para hablar contigo Es menos Mucho menos computador Es más Suena más como una persona El Alexa ¿Ok? Cuando tú le hablas Por ejemplo Si tú le hablas con susurro Alexa Pónme a darme a las 7 Ella te contesta Ok La voy a poner a las 7 ¿Cachai? Es Es Su Su timbre No es tan computador Tan computador O tan Marciano Como Google Home Esa es una diferencia Porque a mí me gusta ¿No te dejaste escuchar Querido Jorge? Sí Te dejaste escuchar De nuevo Jorge Porque a mí me gusta ¿Cachai? Que en definitiva Que el dispositivo que yo ocupe Sea lo más humano posible Es una de las cosas entretenidas ¿Cachai? Pero no solamente eso Google Home A ver Estos dispositivos funcionan a través de aplicaciones y servicios ¿Ok? Y Google Home tiene disponible alrededor de 2.000 aplicaciones Y servicios que puede hacer con Google Home 2.000 ¿Ok? En cambio con Alexa Tienes alrededor de 15.000 aplicaciones y servicios Haz N la diferencia Es muchísima Tú con el Alexa puedes hacer muchos más comandos Muchos más instrucciones Que con el Google Home ¿Cachai? Ahora En temas de conocimiento Por decirlo entre comillas El Google Home es superior Ya que Google ¿Cachai? Se mete a la base de datos que tiene efectivamente Google Si tú a Google Home Le pides 800 peticiones Google Assistant Que es el dispositivo de Google Home Comprende el 100% de las peticiones Y responde correctamente el 93% de ellas Es una tasa alta me parece ¿No? ¿Qué es África? ¿Dónde queda África? ¿Cuánto me demoro de aquí a No sé A la radio O el lunes O el lunes en la mañana ¿Cachai? Comprende el 100% Y responde el 93% Que es una tasa alta de respuestas correctas ¿Cachai? Y el Alexa Comprende el 99.9% de las preguntas Y responde el 80% de respuestas correctas O sea Tengo Alexa Que es un poquito más tonta Pero dispongo De 13.000 aplicaciones y servicios Más que Google Y sobre todo Cosa importante para muchas personas Habla más humana Que el Google Perfecto ¿Se entiende o no? Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Usted hoy día chiquillo Van a ir a sus casas Y van a ir a comprar O van a ir a sus casas Van a ir a su A su tecnológica más cercana Y van a comprar O Google Assistant O Alexa Con estos dos dispositivos Vamos a ir presentándole Gracias a Acer Porque Acer dijo Conectemos a las personas ¿Cachai? Y vamos a ir presentando Más dispositivos Para automatizar tu hogar ¿Cachai? Ahora Si no tienes Si tienes un tablet ¿Cachai? O tienes tu tablet Que es Chromecast También puedes utilizarlo ¿Cachai? Mucha gente lo que hace Es poner tu dispositivo En la entrada de tu casa Esta pantalla ¿Verdad? Y tú ahí ves las temperaturas Ves las cámaras Prende y apaga luces Temperatura al aire acondicionado Las zonas que son activas Porque hay gente Puedes ponerle A echar a andar O bajar La botobomba de la piscina Etcétera La gracia está En que En una pequeña pantalla O con estos controladores Estos asistentes Que es en Alexa O Google Home Tú puedes controlar El total de tu habitación O de tu hogar Perfecto Ese es el fin final ¡Más cariñoso! Oye Max La posibilidad de ver este Y otros contenidos On demand ¿Dónde tienen que dirigirse? En las redes sociales RadioCeta.cl En Instagram Nosotros estamos poniendo Todas estas cosas Que conversamos Están efectivamente En un video Pequeñitos Presentados por Acer En las redes sociales En Instagram Y en Twitter Así que nosotros Ir tirándoles videos Mostrándoles estas cosas Y ir reforzando La idea Que nosotros hablamos Un día en la mañana A veces muy rápido ¡Hermoso! Véanlo Los detalles Si se te escapa alguno O de repente Te acordaste de Un capítulo Que fue de mucho uso Pero nos agarraste Toda la data Oye En YouTube En nuestro Twitter Y sobre todo En nuestro Instagram Que como saben Y como ya lo adelantó Yero Cambió la dirección Ya no es Sino que es .cl Sí señor A Max No decirle Nos vemos la once Claro No decirle chao Sino que decirle Hasta pronto Y nosotros vamos a ir con música ¿Quieres programar algo? O sea Como antes Cuando programas En autopista Es que De Stevie Wonder ¿Cómo? ¿Estamos con Stevie Wonder? Stevie Wonder Do it Si en total Le estáis comiendo minutos a Gemel Do it do Do it do Do it do Do it do De el gran Stevie Wonder Lo que rápidamente Niño Nuevo está buscando Mientras saludo a César Hoyarse Y Alexa le dice Eriberto te prende la estufa Sí señor Carne al magma Claro que sí señor Y la prende Y la prende Mario Kart Saludo también Saludos a Fernando A Elizabeth Rod Campo Dice pero la Denise Rosenthal Es la Denise Rosenthal Mal parámetro Para motivarse Saludos al team A las Canolovers Con respecto a la edición De fotografía O mostrarse tal cual Como te echó El flaco Inri del mundo Vamos con música cortita Y al regreso El último invitado Porque viene Una nueva edición De un festival Que está maravilloso En su característica Y también difusión Que haremos ahora Música Volvemos acá Nos vemos Chao De acuerdo Música 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 Sacrilegio lo que hacemos en este momento Hacer un fade out Al gran Stevie Wonder Pero vamos a ponerlo nuevamente En Autopita PM Ustedes saben que estamos ahí A las 4 de la tarde Justo con Niño Nuevo Poniendo rica música Y cortándote La jornada Formar al alcalde de San Ramón Podría quedar en prisión Bueno Por cohecho Lado de activos Y enriquecimiento ilícito Te está mostrando la televisión En estos momentos También lo que tiene que ver Con la recuperación Del cuerpo De Juan Pablo Mor Linda noticia No hay otra forma de leerlo Está desaparecido Pero Ustedes saben En qué condiciones Y en qué lugar Así que Una positiva noticia Saludos Saludos A Luis Cleter Al Mar Al Alex A Mario A la gente que está remándola Con la autopista De Radio Z Y no quería irme De esta jornada De lunes En Autopista Sin antes difundir Un lindo festival Y que Vamos a estar hablando Aquí en instantes Con una de sus gestoras O responsables Porque Desde el día de mañana Hasta el 1 de agosto Y este año Con un lema que es No somos invisibles Con el objetivo De dar visibilidad A las personas mayores De la comunidad LGBT Más Como los principales testigos De los cambios sociales Y políticos A lo largo de la historia Como fuentes de memoria Para nuevas generaciones Activistas Y como son representadas Sus diversidades En el cine Que justamente Damos la bienvenida A Gabriela Sandoval Directora ejecutiva De Amor Festival LGBT+, Que se realiza ya Desde el 2016 Y que mañana Tiene una nueva edición ¿Cómo estás Gabriela? Bienvenida a La Z Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien Cuéntame cómo viene Las 9 Respecto a esta nueva versión De un festival Que siempre Intentamos Hacer difusión Dado su Su selección Su calidad Y sobre todo Su 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 presentación Su postura Su propuesta ¿Cierto? Sí, muchísimas gracias Por eso Sí, son 6 años Que comienza Al igual que el año pasado Esta versión Va a ser online Casi en un 95% Porque vamos a tener Una actividad presencial En salas En Matucana 100 El día 29 de julio Este jueves Y toda la demás Programación Que son cerca De 30 títulos De películas Como premiadas Y estrenadas En los festivales Más importantes del mundo Van a estar disponibles Como decías vos Desde mañana 27 Hasta el 1 de agosto En la plataforma Cinepolis Click Click es con K-I-L-C .cl o .com Pueden llegar a cualquiera Y es gratuito Y son butacas virtuales Que tiene cada película Como 500 butacas Inauguramos Como decías Con una película Que se llama Sucsuc Que es una producción Honka Oriana Y que está relacionada Al poco No somos invisibles Y que trata La relación De dos hombres Que se encuentran En el ocaso De sus vidas Y esa comienza A las 21 horas Y antes vamos a tener A las 20 horas La inauguración De Irmor Festival Que el host Es un actor mexicano Martín Saracho Que es Uno de los protagonistas De la serie Quien mató a Sara Así que vamos a estar Ahí inaugurando El festival Y con las distintas Actividades Y posteriormente Es la película De apertura Son más de 30 películas Entre ficciones Documentales Parte de esta programación Es online Para el territorio nacional Es completamente Gratuita Hagamos la invitación Hagamos la convocatoria Quien puede interesarse Que puede encontrar La gente En esta nueva versión De Amor Festival Internacional de Cine Mira Mira la programación Está muy variada Como exponer Lo más diverso De las diversidades Sexuales Hay dos competencias Una internacional Otra de cortometrajes Sabemos que Santiago Y muchas regiones Del país Están Pasaron a fase 3 Entonces Nada Hay que hacerse un tiempo En esta programación De 30 títulos Que probablemente Nos lleguen Después de leer O a plataformas online Entonces es un muy buen Panorama Para organizarse Ya vea cortos O largometrajes Y está enfocado A todos los públicos Entonces no solamente A la comunidad LGBT Sino que también A un público diverso Y a través de Un montón de realidades Tanales como internacionales Excelente Bueno ya lo saben Red social Para seguir La alternativa Del festival Amor Festival Y toda la programación Y actividades Es en amorfestival.com Bueno Desearles Toda la suerte Del mundo Que salga De la misma manera Que ha salido antes Con el completo éxito Así que Ah Mierda 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 Y todo Salga a la maravilla Muchas gracias Que estén bien Chau 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 Bueno con Gabriela Sandoval Estamos ya Cerrando Lo que tiene que ver Esta edición De lunes de autopistas Se quedan con Gemelos Después se quedan Con Boleros Punto Z Panamerica Visionarios Autopista PM A las 20 horas Detox Con Ro Martínez Me genera Mucha Alegría Y tranquilidad Y me imagino Que muchos de ustedes También El hecho de que Fue encontrado El cuerpo del montañista Nacional Juan Pablo Mor Pero nosotros No nos podemos ir Sin antes Saludar a quienes Hacen posible Que nosotros Estén Todos los santos días Con ustedes De 9 a 11 Y de PF ¿Qué te puedo decir? PF No pude parrillar Porque no estaba El tiempo como para Si Le entramos mucho al horno A familia Y amigos Hizo una mechada Maravillosa El día de ayer Rafa También A la mostaza Horno Slow cook Air fry Y después En la noche Digo ¿Qué hago? No puedo Aguatearle A mi familia Agarré una Hamburguesa Receta del abuelo Hamburguesa de vacuno 100 gramos Maravillosa Le puse Pepinillo Cebolla morada Tomás Porque le pido A mi amigo Que me lo trae De la vega Entonces Unas coliflores Que no existen Para estos sectores Así Cada vegetal Para acompañar Esa hermosa Hamburguesa de vacuno Después Un pan Bueno De domingo No Pasadera Al vuelo Y Tuve la fortuna De que Recibí aplausos Cerrados Con la gente Que dice ser mi familia Así que hagan lo mismo Con la hamburguesa De la línea De PFR Receta del abuelo Con audio música ¿Qué te puedo decir? Siguen habiendo Descuentos Siguen habiendo Invitaciones Para que te sumes A esta Fabulosa comunidad Que encuentra Su pasión En este portal Es Ojo En fase 3 Ya puedes ir A las tiendas presenciales ¿Cierto? Hasta 30% Descuento En productos Seleccionados Para niños Instrumentos Musicales Para niños Hasta 30% Desde El viernes pasado Y esto termina El 8 de agosto Aprovecha ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una bataca Chiquitita Una guitarra acústica Con ukelele Que tanto rinde Bueno Todo eso y más Hasta cosas como Pedales de efecto Cosas muy básicas Como metalófonos O cosas que son necesarias Para Tu equipamiento Y técnica Lo encuentras en Audio Musica.com Y de Casas del Bosque ¿Qué te puedo decir? No, no traes ganada Trae vino Y bueno Perfecto Lo que hice es Meterme a Casas del Bosque Punto Ceres Lo hice el miércoles Para que me llegara el viernes Puedes ir a la Casa de los Parroquianos A mano cerrada Con unos Vinos Chilenos Premium Que encuentras Y ojo Ahora En Casablanca No solamente disfruta De aperarte Como Dios manda Sino que puedes ir Al restaurante Anino Hacer turismo Ecoturismo Precioso Wine Shop Pequeñas Unidades Bueno Es de lunes a domingo En horario normal Revisa Toda la información necesaria Para ir No solamente a la tienda online Enoturismo En Casablanca En www.casadelbosque.cl Ahí se los saludo en la tarde Al igual que a Australia Se quedan con gemelos Chao New Boy Nos vemos a las 4 Hasta la tarde En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación